A todos mis amigos de Dónde es el Plan, yo soy Lola Cortés y en este 2021 quiero desearles salud, antes que nada muchísima salud, bendiciones, que todos sus sueños se cumplan. Nos hemos dado cuenta de la raza que somos, una raza fuerte, de guerreros, unidos, amorosos, que nos damos la mano unos con otros, así que sé que podemos, no solo nosotros mexicanos que somos guerreros, mundialmente lo podemos lograr. Este 2021, a ti, mexicano, amigo, ¿dónde va a ser tu plan? Pues con mucha salud y bendiciones donde tú digas. Amigos de Dónde es el Plan, soy Agustín Arguello y les quiero desear un hermoso 2021, que por fin este año esté libre de COVID, que regresen los teatros, que regrese el trabajo de todo el mundo, que haya mucha música, mucho amor, mucho teatro y mucha paz y salud para todos ustedes. Les mando un beso, les deseo lo mejor en este 2021. Hola a toda la gente de Dónde es el Plan, quiero desearles un 2021 espectacular, lleno de salud en primer lugar, que este bicho méndigo ya se nos vaya, para que podamos abrazarnos, llenar los teatros, funciones presenciales y darnos todo el amor que nos merecemos por haber pasado un año tan complicado, que sea un gran año para todos. Hola amigos de Dónde es el Plan 2021, deseo salud, perfecta, abundancia total, amor del bueno, profundo para todos y que podamos quitarnos por fin esta cosa y que podamos llenar los teatros para seguir llenando el alma, el espíritu y aquí nos vemos. Mi gente linda, ¿de dónde es el Plan? Soy Leti López, les mando muchos besos y un apapacho gigante, deseándoles que este 2021 esté lleno de mucha salud y muchos sueños hechos realidad. Creo que con vida y salud lo podemos hacer todo. Les mando apapachos desde el fondo de mi corazón.